Hola, nosotros somos TheLag, yo soy Beto, yo soy Joshua, y esta es una presentación para la iniciación del canal. Cabe recalcar que Lalo no pudo venir porque se ausentó, este, pues, para quien no tenga idea de quién es Lalo, este, vamos a poner una foto, a lo mejor les estará apareciendo en la foto. Bien, más o menos que no tenga idea, Lalo es, este, una combinación de, de, el Mariana, con Kevin Caron, eh, igual, bueno, este, lo que vamos a hacer va a ser, este, responder las preguntas, como ya habíamos dicho, este, para una breve iniciación, ajá, de nuestro canal, este, para que sepan más o menos qué es lo que vamos a hacer, este, quién inició, todo lo que, todo lo que va a tratar, tratar, trataremos de ser lo, lo más concretos, no somos los mejores, pero le estamos echando. Sí, bueno, estamos iniciando, así es que todavía no, nos juzguen tan rápido, este, estamos iniciando, todavía nos queda mucho que aprender, este, tenemos que aprender más cosas, este, pero siento que es parte de, lo que vamos a hacer, eh, bueno, ahorita son unas preguntas, eh, ya, introductorias. Elaboradas por nosotros, no más para que nos conozcan un poquito más. La pregunta es, ¿de quién fue la idea? Que, bueno, preguntas para Beto, ¿de quién fue la idea? Pues iniciamos, él y yo, eh, un día me, me mandó un mensaje que quería platicar conmigo, que para verlo de algo, y pues ya de ahí surgió la idea, yo ya tenía como que las ganas de hacerlo, pero pues no con, no contaba con, con el efectivo que se necesitaba para esto. El hombre, pues lo complementamos con Lalo, por eso... Bueno, cabe aclarar que, lo que, este, bueno, o sea, yo le mandé un mensaje a él primero, porque como que, si era algo que teníamos ganas de hacerlo, bueno, este, pero si nos ha, nos ha costado, en parte de que ya llevamos, que como año, como año y medio, dos años, más o menos, eh, planeándolo, este, pues si nos ha, digamos que prácticamente, entre comillas, costado, y no solamente es en parte de dinero, o sea, si nos ha costado, este, pues a lo mejor tiempo, desgaste y todo eso, este, es igual algo cansadito. Sí, es cansado, es, eh, más que nada, igual la preocupación, porque te va a ver la gente, porque qué va a pensar la gente, pero poco a poco estamos yendo, moldeando esa vergüenza, y estamos tratando de complementarnos los tres, porque tanto Joshua tiene algo, como yo tengo algo, como Lalo tiene algo, y pues, sentimos que esto puede llegar a, a explotar y hacer mucho mejor que... Más que nada, también, quitarnos el miedo de, estar, no sé, a lo mejor con, pues a lo mejor ahorita no es tanto, porque pues le hablas a una cámara, no te ve gente, pero afuera sí es muy diferente, porque, pues te ve la gente, no sabemos cómo te, así, cómo te juzguen, cómo te vean, este, pero sí es algo que necesitamos, este, ir, este, aprendiendo más y modificándolo. Mejorarlo. Bueno, la segunda, es, ¿cómo surgió el nombre? El nombre surge, porque, pues, prácticamente no teníamos ni idea que ponerle, eh, estábamos, un día salimos, eh, casualmente, y dijimos, ¿cómo nos ponemos a hacer este, el nombre que va a llevar este canal? El nombre viene porque, como se dan cuenta, eh, es Tela, no, es L-A-J, y la inicial es la L de Lalo, eh, luego sigue la de Alberto, bueno, Beto, que prácticamente es Alberto, este, y la mía, que es Joshua, eh, de ese modo, pues fue que lo complementamos, y creemos que, puede, bueno, que está bien, en parte de eso está bien, y nos gusta, cómo te dice, escucha, y cómo se ve. Sí, pues fue la, pues sí, nos complementamos los tres, a lo mejor el logo todavía no lo tenemos muy bien definido, pero, pues creo que vamos por, por buen camino. La siguiente pregunta es, ¿dónde se ven dentro de unos años? Yo creo que pensando en el canal, eh, pues hasta este momento no vamos tan mal, porque, pues ya lo invertido, pues ya es algo que nos da una mejor calidad para el video, y a lo mejor una mejor edición. Entonces, dentro de unos años yo creo que ya nos veremos, como un canal más fuerte, a lo mejor, y esperando que ya tengamos más seguidores, eh, no siendo la mejor persona tan reconocida, pero que, que sí ya nos movamos un poco más en ese, en ese ambiente. Que claro, el objetivo, pues dice, es saber a alguien reconocido, que, pues que mucha gente nos vea. Mamón, eh, mamón como siempre. Este, pues sí, que nos vean muchos, y a lo mejor, no sé, dentro de unos años, pues, lograr, este, tener nuestra primera placa, que yo creo que sería un, un logro, este, pues para nosotros, sería tener nuestra primera placa, este, ya después de ir, ir subiendo, este, pero creo que todo, primero debe de ser con, tiempo, y este, echarle como que, muchos, ajá, paciencia. Mucha paciencia. Paciencia también, y pues sobre todo, pues tratar de hacerlo mejor para que a ustedes les guste, y, obviamente, esto llegue a más, a más gente, ¿no? La siguiente va a ser, ¿cada cuándo vamos a subir videos? Eh, lo que está pensado es que, el video se suba entre semana, entre miércoles, jueves. ¿Por qué? Porque nosotros estamos grabando, por el momento estamos grabando solamente los domingos, este, por temas de que, a lo mejor entre semana, pues, unos están ocupados, otros están haciendo otras cosas, este, pues, cosas así, pero lo que se está planeado hacer es, este, entre, miércoles, jueves, más o menos entre este tiempo, este, se estará subiendo el video, este, porque el siguiente video, pues, ya, ya lo, ya, ya lo tenemos hecho, solamente que es cuestión de que, de subirnos y tener valor para hacerlo. Sí, ya, el primer video ya está completo, o sea, este no es el primero, de hecho, este es el segundo video, nada más que estamos haciendo, pues, obviamente, la presentación para que, que, de hecho, este se va a subir primero que el anterior, exactamente, pero, para que nos veamos bien y, pues, conozcan tantito de nosotros, y, pues, sí, como dice, entre jueves, miércoles, vamos a estar subiendo el video, porque, pues, los fines de semana, pues, casi que así vamos a estar saliendo a grabar, y, la edición, pues, esto es, pensábamos que era algo más fácil, pero, ya vimos que no, es algo tardado la edición, y, pues, más para nosotros que apenas vamos, pues, moviéndonos en este ámbito. Sí, yo creo que, a lo mejor, no es tan fácil, pero yo creo que, mientras te guste, pues, o sea, no se te va a complicar, ¿no? La siguiente pregunta es, este, ¿a qué contenidos nos dirigiremos? Pues, yo creo que el contenido va a ser muy variado, tenemos, pues, a lo mejor, como cualquier proyecto, tenemos muchas ideas en mente, tenemos ganas de hacer una cosa, de hacer otra cosa, ahorita, ahorita, a lo mejor, principalmente, nos vamos a dedicar a cada fin, este... Sí, lo que se está planeando hacer es, como, salidas, en los domingos, como ya lo mencionamos, este, pero, incluso, no solamente vamos a hacer salidas, este, tenemos muchas ideas, digamos, este, de, no sé, o sea, para todo el público, ahorita se va a dirigir a todo el público, este, pues, será como de, no sé, tenemos ganas de hacer bromas, este, cosas así, y, muchas ideas que tenemos en mente, pero que van a ir saliendo poco a poco. Este, la siguiente es, piensan, bueno, pensamos subir videos, este, diario, en alguna parte? Pues, la verdad que ahorita estamos más enfocados en YouTube, a lo mejor, no sé, subir Reels o subir TikToks, pues, no tanto estamos pensados en hacer eso, como tal, subir video en YouTube, a lo mejor no, porque, pues, ahorita no tenemos el tiempo, o a lo mejor, eh, Joshua y Lalo sí tienen tiempo, pero a lo mejor yo no, o a lo mejor a veces, pues, igual ahorita lo que necesitamos, necesitamos. Entonces, a lo mejor no va a ser diario, pero trataremos de ser constantes, ¿no? Bueno, yo creo que dependiendo de, esperemos que nos vaya súper bien, este, ya es lo que queremos, este, a lo mejor en alguna parte, si es que se nos da la oportunidad de poder hacerlo, pues, con gusto lo vamos a estar haciendo, porque, pues, es algo que nos guste y es algo que queremos. Tu madre. Agárrala, se está tragando algo de esa, desgraciado. ¡Perra madre! ¿Dónde está? Ahí está. ¿Es este? Quítoselo. ¡Ey! Yo creo que hay que enseñarle un poco a la cámara. Sí, hay que enseñarles modales. Aquí voy a poner la barrera. Te dije que iban a subir a ser, y ya está. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente sería, ¿qué contenido pensamos subir en verano? En verano tenemos planeado, este, lo que queremos hacer es a lo mejor ir a, este, pues, como son ocasiones de verano, pues, mucha gente y cosas así se van a, a albercas, este, parques acuáticos, no sé, pero lo que sí tenemos pensado es subir algo así parecido, este, o acampar en lugares, este, de albercas, cosas así, pero sí tenemos, a lo mejor, este, videos planeados para verano, que lo más, este, práctico es albercas y cosas así. Sí, tratar de, pues, hacer lo que se pone de, de moda, ¿no? en ese tiempo, qué es ir a las albercas, a lo mejor acampar, estar en zonas que sean más frescas, ¿no? Para esa temporada. Bueno, la siguiente, a lo mejor, este, última pregunta sería, ¿cuántos años tenemos? Este, bueno, empezando por ti, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 19 años, y Lalo tiene 14, no, 14, 14. Lalo tiene, o sea, somos de la misma edad todos, tenemos 19 años, este, tenemos, este, a lo mejor nos vemos más, más, este, más acabados, más, este, tratados mal por la vida. Sí, este, pero, sin duda, este, algunos, este, tú eres del 7, de hecho, ya casi cumple los 20. Sí, ya casi voy a cumplir, de hecho, yo soy el mayor de los 3, en edad, pero el más, en estatura, soy el más bajo, porque yo soy del 7 de marzo, Lalo es del 14 de marzo, y yo soy de mayo, hasta mayo, todavía, bueno, ya que falta. Es del 15 de mayo, entonces, todos tenemos la edad, de hecho, a lo mejor lo que dijimos de cómo iniciamos esto, pues, tiene poquito de, a lo mejor, dos años, que empezamos a planearlo, pero de conocernos, llevamos desde, yo, bueno, yo los conocí desde primero de secundaria, y, pues, ellos ya se conocen desde... Sí, no, de hecho, bueno, yo conozco a Lalo desde hace más de 10 años, de hecho, parece que yo no soy de... O sea, yo llegué a vivir acá, este, porque yo no soy de acá, yo soy de la, de la bella y grande ciudad de Neza, este, soy, sí, yo soy de Neza, este... Muy buena, muy buena ciudad, eh. Chocalona. Pero así es buena ciudad. Entonces... No, este, muy buena gente te encuentras por allá. Muy buena gente, que te quiten tus pertenencias. Pero... No. Bueno, él, él y Lalo sí se conocen desde, pues, mucho más tiempo, y yo ya los conocí en primero de secundaria, pero, pues, creo que desde... Siempre nos... Siempre congeniamos. Siempre hemos sido como que, pues, unidos, podría decir. Sí, y aparte, pues, nos tocó vivir en el mismo... En la misma calle. En la misma calle, prácticamente. En la misma calle, o sea, estamos muy cerca, entonces, pues, somos muy cercanos, tenemos la misma edad, solamente lo único que varía es, este, pues, las fechas, ¿no?, en que cumplimos años, pero así, pues, todos tenemos la misma edad. Sí. Es como Andi. Bueno, sale. Entonces... 22 minutotes. ¡Aso! ¿Qué es? Este, jornada laboral, o no? Bueno, pues, hasta aquí está llegando este video. Ya son todas las preguntas que pudimos generar en este lapso de la semana, y, pues, esperando que les guste, que conozcan un poquito sobre qué es lo que vamos a hacer, o, pues, sí, ¿no?, sobre qué va a tratar este canal. Sí, este, además debemos de esperar el siguiente... Bueno, esperen el siguiente video. Está, pues, está bueno, bueno, está bueno. Solamente que sí, como lo hemos mencionado, nos hace falta mucho de aprender a grabar, este, editar, cosas así. Y ya en el siguiente video, este, sí va a estar Lalo, porque... el video ahorita no pudo venir, este, se tuvo que ir. Pero ya en el siguiente video sí va a estar Lalo, y vamos a... Claro, no es estar ahorita hablándole a una cámara, pero, este, pues, esperando que a todos ustedes les guste nuestro contenido, sobre todo que, pues, nos sigan, se suscriban, este... que le den like. Que le den like. Y, pues, yo creo que vamos a dejar las redes sociales, ¿no? Eh, sí, yo creo que, por alguna parte, no sé si todavía en la pantalla o en la descripción, estarán apareciendo algunas redes sociales. Pero sí, es todo. Nosotros nos despedimos. Somos, este, como lo mencionamos, se llama TELAJ, L-A-J, por las iniciales. TELAJ,